Este es el pez escorpión o pez araña y este pez es muy venenoso, por lo que este pez cuenta con varias espinas venenosas en su cuerpo que inyectan un veneno que puede ser fatal para los humanos y en los humanos la toxina de su veneno genera en su víctima un intenso dolor que puede durar desde unas pocas horas hasta varios días, también se genera una hinchazón en la parte del cuerpo afectada y la víctima también presenta síntomas como vómitos, fiebre, convulsiones y en casos graves de envenenamiento la víctima puede presentar problemas cardíacos e insuficiencia respiratoria que puede conducir a la víctima a la muerte y como un dato importante a tener en cuenta es que la toxina del veneno de este pez es termolábil por lo que la toxina de su veneno se puede inactivar con el calor por lo que se puede combatir el veneno de este pez con calor por lo que se recomienda sumergir el miembro del cuerpo o zona afectada de la víctima en agua caliente que esté sobre los 45 grados centígrados durante una hora hora y media y así lograr inactivar la toxina del veneno de este pez a tiempo y así evitar consecuencias mayores en la víctima